Hola a todos y estamos de regreso con más Pokémon Cristal. Les tengo buenas noticias para todos los que estaban aquí porque querían ver este Let's Play. Ya arreglé mis problemas técnicos y voy a poder grabar constantemente y fluido sin problemas técnicos. Así que ahora ya no tengo excusas para hacer esta serie. Así que comencemos. Y voy a empezar un juego nuevo. Quiero un nuevo comienzo total. Tal vez las cosas cambien, pero igual vamos a hacer esto. ¿Soy un chico? Sí. ¿Qué? ¿Me despertaste? ¿Te importaría decirme la hora? ¿Qué hora es? Es la una... del día, no, de la noche. Estoy madrugando como siempre. Ajá, una de la madrugada. ¿Cuántos minutos? 46. ¡Guau! ¿46 minutos? Sí. 1.46 de la noche, no me extraña que esté tan oscuro. 2.46 de la noche, no me extraña que esté tan oscuro. 2.46 de la noche, no me extraña que esté tan oscuro. Hola. Perdona por la espera. Estás en el mundo de los Pokémon. Me llamo Oak. Pero me llaman el Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. La gente y los Pokémon conviven ayudándose unos a otros. Algunos juegan con los Pokémon, otros luchan con ellos. Pero, hay muchas cosas que no sabemos. Hay como otras 20 generaciones más después. Quedan muchos misterios por resolver. Pero eso estudia diario a los Pokémon. Por eso estudia diario a los Pokémon. ¿Cómo has dicho que te llamas? Bueno, vamos a decirte de nuevo cómo nos llamamos. Nos llamamos Dema. Fin. Dema, prepárate. Tu propia historia Pokémon está a punto de empezar. Te divertirás y te enfrentarás a duros desafíos. Te espero en un mundo de sueños y aventuras con Pokémon. ¡Vamos! Nos vemos. ¿Pus no que venías conmigo? Bueno, ya sé que no hay poción ahí en la computadora. Hola, mamá. ¡Ah! Dema. Nuestro vecino, el Profesor Adam, te estaba buscando. Dijo que quería que le hicieras un favor. ¡Ah! Casi se me olvida. Ya has traído tu Pokegear del taller. Aquí tienes. Dema, recibo el Pokegear. El Pokémon Gear, o solo Pokegear, es básico para ser un buen entrenador. ¡Ah! Falta el día de la semana. No olvides ponerlo. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es qué? ¿Jueves o Viernes? Mira, no sé ni en qué día estoy. Es jueves. Yep, jueves. Jueves, vale. Sí, tía, vale. ¿Es horario de verano? Yep. Ajá. ¿Vuelve a casa para cambiar la hora del reloj? Por cierto, ¿sabes cómo usar el teléfono? Sí. ¿Recuerdas que hay que encender el Pokegear y elegir el teléfono? Los números están en la memoria. Elige el nombre que quieras. ¿No te parece este pendejo? Es genial. Hola vecina. ¿O quién es? Buenas tardes, Tema. Estoy de visita. Tema, la soy Do. Mi hija está empeñada en convertirse en el ayudante del señor profe... Del... Ayudante del profesor Elm. Le encantan los Pokémon. Muy bien. Esa... ¿Quién será? ¿La versión femenina del personaje? Que nunca la conozco. No la he visto porque nunca jugué la versión cristal. Creo que en la versión de plata y oro no hay versión femenina del personaje. Así que este es el famoso laboratorio Pokémon de Elm. ¿Qué estás mirando? Hola. Ah. Bueno. Ya sabemos que ese no va a ser nada malo. Dejémoslo ahí. ¿Me hablabas? Ah, Dema. Aquí estás. Tengo que pedirte un favor. Estoy llevando una nueva investigación Pokémon en este momento. Me preguntaba si podías ayudarme, Dema. Mira. Estoy preparando el discurso que daré en una conferencia. Pero hay algunas cosas que todavía no llego a comprender. Bueno. Necesito que cuides de un Pokémon que capturé hace poco. No. Pero por favor, ayúdeme. No. Pero como ya sabemos, esto nunca funcionará. Así que hay que decirle que sí. Gracias, Dema. No sabes cuánto te lo agradezco. Cuando haga públicos mis hallazgos, habremos ahondado un poco más en los misterios que rodean a los Pokémon. Con toda seguridad. Oh, vaya. Tengo un email. Que moderno soy. Vale, tío. Eh, escucha. Conozco a alguien llamado Señor Pokémon. Investiga cosas extrañas y le entusiasmo en sus descubrimientos. Bueno, pues me han enviado un email diciendo que está pasando algo. Es intrigante, pero estamos ocupados con la investigación. Espera. Ya, sí. Dema, ¿puedes ir por nosotros? No, no puedo. Ah, bueno, sí. Quiero que cuides uno de los Pokémon que hay dentro de las Bodo. O Pokéballs. Estos Pokémon nunca han tenido un compañero, Dema. Venga, elige. Muy bien. Vamos a ver. Sindacuil. ¿Quieres a Sindacuil el Pokémon de fuego? No. Piénselo con cuidado. Tu compañero es importante. Toto. Que fue nuestro compañero en los dos episodios tristes que saqué. Que no pude hacer bien. Y... Chicorita. ¿Quieres a Chicorita el Pokémon planta? No. Bueno, mira. Vamos a pensarlo con cuidado como nos lo recomienda el profesor Elm. Estaba viendo que la otra vez que jugué había un Poliwag por aquí cerca. Entonces estaba equivocado completamente. No era tan difícil conseguir un Pokémon de agua temprano. Entonces eso le quita sentido a Totodile. Ahora, Pokémon planta también son comunes. Y Pokémon de fuego, hasta donde sé, también son algo raros. Así que a lo mejor ahora cambiaré por Sindacuil. Y Toto tendrá que regresar algún otro día por su venganza. Así que vengase, Sindacuil. ¿Quieres a Sindacuil, el Pokémon de fuego? Sí. Yo también creo que es un Pokémon genial. Mira, él está de acuerdo conmigo. Te me recibió a Sindacuil. ¿Le das un nombre a Sindacuil que ha recibido? Sí. Uy, pero el problema siempre es los nombres. Siempre batallo mucho con los nombres en los RPGs. Voy a pensar muy bien el nombre y los veo ahorita. Yo creo que en lo que ven la transición de este momento, al que viene, han haber pasado como unas 3 o 4 horas. Porque yo me tardo mucho pensando en los nombres. Entonces ahí veo. Pues 3 horas después me decidí por Flammy. Que es el nombre del dragón... De... El Secret of Mana. Bueno, por lo menos del 3, del 2. Flammy... ¿Flammy? Creo que sí era Flammy. Y hasta donde recuerdo creo que era una dragona, pero no estoy seguro. Esta es Indacuil que nos tocó, es Hombra. Así que vamos a dejarle Flammy. El señor Pokémon es un poco más allá del Cerezo. ¿Qué? Oh, creo que lo leí mal. Acaso el señor Pokémon está más allá del Cerezo. La próxima ciudad. Es casi una ruta directa, así que no tiene pérdida. Pero por si acaso, aquí tienes mi número de móvil. Llámame si ocurriera algo. Tienes saldo infinito. Dema noto el número de el... Muy bien. Si tu Pokémon resulta dañado, debes curarlo con esta máquina. Usa la siempre que quieras. Dema, cuento contigo. ¿Cómo que si resulta dañado? Ni que fuera un robot o algo así. Dema, creo que tengas esto. Por el recado. Dema recibió poción. Dema puso la poción en la caja de objetos. Solo somos dos, así que siempre estamos ocupados. Bien ocupado. No te vayas a robar ningún Pokémon, por favor. Ahorita regreso. Entonces vayamos en directo a lo que vamos. Y como decía en el Let's Play pasado, voy a cortar las peleas salvajes. Y nada más voy a dejar las peleas de entrenadores, de gimnasios y de rutas. Así que... Ah, y también si capturo algo, eso sí se los voy a mostrar. Así que solo es una aclaración antes de empezar. Y por si no habían visto los otros dos episodios que saqué con anterioridad, se los hago saber ahora. Así que vámonos. No, no hubo pelea. Yo estaba esperando una pelea ahí instantánea. A ver, ¿a este niño qué? ¿No nos da una poción como en el rojo? No me acuerdo. ¿Cómo están, dishpokamán? Si están débiles y no pueden luchar, no entres a la hierba. No, ¿o no? Ahora voy a buscar objetos secretos presionando A, 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 USB. Creo que es A. No me acuerdo, pero... Por aquí debe de haber algo, según me dice mi amigo. Y ahí va la primera pelea. Ahí está, Flammy ganó su primera pelea. Déjame contraposio. Bueno, igual después si se me pasa algún objeto secreto intentaré regresar por él. Y Flammy subió a nivel 6. Flammy ha aprendido pantalla humo, smoke screen, para reducir la puntería de los enemigos. Ok. Él creo que no nos tiene nada interesante que decir. Por aquí debe de haber una valla. Sí, aquí está. Es un árbol frutal. Oye, mira, una... Mira qué valla. Obtuvo una valla... Un berril... Ok. Hop. Hop. Ciudad Cereso. Hola, viejito. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro centro Pokémon. Nosotros curamos a tus Pokémon. ¿Quieres curar a tus Pokémon? Sí. Muy bien, déjame a tus Pokémon. Gracias por esperar. Tus Pokémon están en plena forma. Vuelve siempre que quieras. Ok. Y otra aclaración. Las futuras visitas a los centros de Pokémon, que nada más vaya a entrar a curar mis Pokémon, los voy a cortar como una transición, donde me van a ver entrar y salir. Así que, si ven que pasa eso, es que no hay nada interesante. Nomás cura mis Pokémon ya. La tienda. Ruta 30. Flammy sube a nivel 7. Uy, está peligroso eso de que haya Poliwax aquí. Oye, mi Flammy es débil contra los Poliwax. A ver si no pierdo. Es un árbol frutal. Oye, mira, una valla. Oh, obtuvo una valla. Dama puso valla en la caja de objetos. Ok. Aquí no me acuerdo si había algo. Creo que no. Nomás te dicen algo aquí. Los Pokémon comen vallas. Mi Pokémon se curó comiendo una valla. Te daré una. Dama recibió una valla. Ah, qué bueno que entré a hablarle. Dama puso la valla en la caja de objetos. Busca vallas en los árboles. Son muy fáciles de encontrar. Sí. Ok. Esa es otra cosa que debo de aprender. Tengo que hablarle a todos. Porque nunca, como no me acuerdo del juego, se me pueden pasar cosas importantes. Flammy, Flammy, Flammy. Dama encontro, Antidoto. Y esto creo que no lo vi la otra vez que hice el Let's Play. Están aquí en el duelo, Pokémon. Es un gran combate. Déjame en paz. Ok, no podemos ver la pelea, no podemos ver la pelea ni pasar por ahí. Y creo que él nos dice que están peleando. La casa del señor Pokémon está un poco más adelante. Ok, gracias. Vamos a darle las vallas a pobre Flammy, porque si no se nos va a desmayar aquí. Sale otro maldito, ¿cómo se llama? Poliwag, y puede ser fatal para pobre Flammy. No quiero que mi pobrecita Sindacuil tenga su primera derrota tan temprano. Vamos Flammy, vamos Flammy. Sí, llegamos. Y llegamos. Aquí hay otra valla. Es un árbol frutal, oye, mira, un vallantidoto, auturno, vallantidoto. Lo puso en la caja de objetos. Claro, esta es la caja del señor Pokémon. Hola, hola. Debes de ser Deba. El profesor me dijo que vendrías. Esto es lo que quiera que examine el profesor Edm. Deba recibió mi huevo misterioso. Deba puso el huevo misterioso en la objetos clave. Conozco una pareja que tiene una guardería Pokémon. Ellos me dieron ese huevo. Como me intrigaba, le mandé una carta al profesor Edm. El profesor Edm es la máxima autoridad en evolución de los Pokémon. Hasta el profesor Oak lo reconoce. Si tengo razón, el profesor Edm lo sabrá. Eh, mira. Ajá, así que eres Deba. Soy Oak, investigo a los Pokémon. Estaba visitando a mi viejo amigo, el señor Pokémon. Hoy que estabas haciendo un recado para el profesor Edm, así que te esperé aquí. Oh, ¿qué es esto? Un Pokémon raro. Veamos. Mmm, ya veo. Ya entiendo por qué el profesor Edm te dio un Pokémon para este recado. Los investigadores como el profesor Edm y yo somos amigos de los Pokémon. Se dio cuenta de que cuidarías a tu Pokémon con amor y cariño. Ah, parece ser muy responsable. ¿Querías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex. Guarda automáticamente datos de los Pokémon que hayas visto o capturado. Es una enciclopedia de alta tecnología. Te me ha recibido la Pokédex. Ve a conocer todos los Pokémon que puedas y completa esa Pokédex. Haz mi trabajo. Llevo demasiado tiempo aquí. Tengo que ir a Ciudad Trigal por mi programa de radio. Dema, cuento contigo. Fuga. Muy bien. Vas a ir a ver el profesor Edm. Toma, tus Pokémon deberían descansar un poco. Ay, gasté la bahaya. Indioquis. Yo esperaba que me curara él. Se me olvidó. No, no, confío en ti. Gracias, profesor. Ah, quién sabe cómo te llamaba. Ya se me olvidó. Oh, llamada el profesor Edm. Hola. Dema. Menudo desastre. Sí, sí, es terrible. ¿Qué debo de hacer? Es... Oh, no. Por favor, vuelve cuanto antes. Click. Ver, ver. Oh, ¿qué podrá haber pasado? Me pregunto si acaso ese personaje misterioso habrá hecho algo malo. Tireire. Listo. Ok, vayamos a ver qué pasó. Aunque ya sé qué pasó porque ya hice dos episodios y lo estoy volviendo a empezar. Hop. Pero ustedes ya probablemente sepan qué pasó y si no saben, pues... Será una sorpresa y ahorita mismo lo ven. ¿Se ayuda al ser eso? Hola, viejito. Tienes un Pokémon en el laboratorio. Qué desperdicio. Alguien como tú. ¿No escuchas lo que te digo? Bueno, yo también tengo un buen Pokémon. Te enseñaré de lo que hablo. Oh, Dios mío. ¿Quién será él? ¿Quién sabe quién quiere luchar? ¿Quién sabe quién envió a Toto? ¡Oh, la venganza de Toto! Está para casarnos porque no le elegimos ahora a él. ¡Ay, Toto! ¿Seguro que quieres hacer esto, Toto? No nos fuerces, Toto. ¡Malicioso! ¡Ay, esos láseres de... ¿Cómo se llama? ¡Godzilla! ¡Toto da el uso arañazo! ¡Ay, Flammy! ¡Cuidado! Nos bajó la defensa, a parecer. Bueno, no tenemos de otra más que darle el... ...el Smokescreen para que falle. ¡Ay, no! ¡No quiero perder! Esta sí es la venganza de Toto. Literal. Vamos a darle pantalla a Humo para que falle esos golpes. ¡Bum! ¡Pokebola de Humo! ¡Tarán! Precisión del enemigo Toto del bajo. El enemigo Toto del uso malicioso. ¡Ay, qué malo es! Te digo que está muy enojado porque lo... ...lo descartamos en este Let's Play. No te preocupes, Toto. Te conseguiremos pronto. O eso espero. ¡Ay, no falla! ¿Por qué no falla? ¡Ni modo! Vamos a darle placaje. ¡Jop! Vamos, Flammy. Tú puedes. ¡Arañazo! ¡Ja! ¡Fallaste! ¡Otro placaje! ¡Jop! ¡Ja! ¡Me juntó Flammy! ¡Arañazo! ¡Ay, no falla! ¡No, no quiero perder! Vamos a curar. ¡Uy! El señor Toto derrotó sin problemas a... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Otra vez estoy diciendo mucho cómo se llama. Se me olvidan los nombres. ¡Ah! ¡Chicorita! Ya me acordé de Chicorita. ¡Ja! ¡Toma, placaje! Toto del uso arañazo. ¡Ya! Placaje y ya. ¡Muere! Digo, desmayate. Porque aquí los Pokémon no mueren. Se desmayan. ¡Yep! Flammy subió a nivel 8. ¿Quién? Interrogación, 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 interrogación. ¡Ha perdido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz de haber ganado! Dema ganó 300 PokéDólares. ¡Me llamo! Interrogación, 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 interrogación. Voy a ser el mejor entrenador de Pokémon del mundo. ¡Quítate! Uy, pues esa interrogación, interrogación, interrogación es muy malo. Vamos con el profesor Elma a ver qué podemos hacer con él. A ver si podemos ayudarle en algo. Hola amiga. ¿Tú qué tienes que decir? Dese sus setos, da miedo saltarnos. Pero voy a decirle al pueblo primavera sin pasar por la hierba. A ver, aquí va a ver algo. No. Según mi amigo es bien fácil de encontrar estos objetos secretos. Pero yo estoy bien menso y no encuentro nada. Pues no, no veo nada. Ni modo. Vamos con el profesor Elma. Eh, eh, no te metas en mi camino. No hay nada, no hay nada. Pasto, 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 pasto. Ok, ok. Vamos a llegar, vamos a llegar. Otra pelea no. Y ahí está. Llegamos. Pueblo primavera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ouvimos un ruido muy fuerte. Y cuando salimos a mirar. Alguien nos robó un Pokémon. Es horrible. Es alguien que hiciera eso. Suspiro. El Pokémon robado. Me pregunto cómo estará. Dicen que los Pokémon educados por malas personas se vuelven malos. No, ¿qué podemos hacer? Policía. Dicen que han robado un Pokémon. Y acabo de recibir cierta información del profesor Elma. Parece que fue un joven pelirrojo. De pelo largo. ¿Qué? ¿Qué tú te has enfrentado a un entrenador así? ¿Y sabes cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba interrogación, 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 interrogación. Bien, así que su nombre es interrogación, 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 interrogación. Gracias por tu colaboración. Este chico me está trolleando. Dema. Es terrible. Oh sí. ¿Cuál era la gran descubrimiento del señor Pokémon? Dema le dio el huevo misterioso al profesor Elma. Esto. Pero, ¿es un huevo Pokémon? Sí lo es. Vaya descubrimiento. ¿Qué? ¿El profesor Octia dio un Pokédex? Dema. Es cierto. Es increíble. Él es capaz de ver el potencial de un entrenador con solo mirarle. ¡Wow! Dema. Parece que tienes lo que hay que tener. Y parece que te llevas muy bien con los Pokémon. Deberías afrontar el reto de los gimnasios Pokémon. El gimnasio más cercano es el de la ciudad Malva. ¿Malvavisco? ¿O cuál Malva? Dema. El camino hacia el campeonato será largo. Antes de partir, no te olvides de ver a tu madre. Pobre madre. Lo vamos a dejar sola. Oye, ¿no me das este también de una vez? Contiene Pokémon atrapado por el profesor Elma que no nos va a querer dar nunca. Basura, no hay nada aquí. Este tempié que hace comido por el profesor Elma. Vamos a curarnos. Ok, vámonos. Dema. Usa las en tu aventura Pokédex. Dema recibió Pokébolas. Atrapa Pokémon para completar tu Pokédex. Atrapa Pokémon salvajes usando las Pokébolas. Dema puso las Pokébolas en la caja Pokébolas. Gracias, doctor. O científico, lo que seas. Mamá. Me voy en una aventura Pokémon. Dejaré la escuela y ya no voy a hacer nada. ¿Qué dices? ¡Guau! ¡Ese Pokémon es estupendo! ¿De dónde lo has sacado? Así que te marchas de aventura. Pues cuenta con mi ayuda. Pero, ¿cómo podría ayudarte? Ya lo sé. Cuidaré de tu dinero. En un viaje largo necesitarás dinero. ¿Te guardo algo de dinero? Sí, por favor. Vale. Yo cuidaré de tu dinero. Ten cuidado. Los Pokémon son tus amigos. Deben de ser un equipo. ¡Adelante! Es bueno hacer que tu mamá ahorre algo de dinero porque ella de repente te va a empezar a comprar cosas. Aunque nos quitan un poco de dinero, de repente nos consigue cosas buenas. Y pues aquí empieza nuestra aventura Pokémon. Ya podemos empezar a capturar y demás y ir por nuestro primer gimnasio a la siguiente ciudad. Pero, esto será el próximo capítulo. Será en el próximo capítulo. Yo sé que en los otros dos videos cubrí más territorio, pero como lo estoy volviendo a empezar voy a llevar un ritmo más constante. Así que iré poco a poco. Voy a sacar un capítulo diario, así que no se preocupen. Y si algún día no saco episodio, no se preocupen. En el siguiente día sacaré el episodio que debo más el del día. Entonces, este va a ser un juego, un let's play largo. Voy a intentar capturar los Pokémon más que pueda. Voy a intentar conseguir todas las cosas que pueda. Y voy a intentar hacer lo más posible del juego. Así que, como les digo, este va a ser un let's play largo. Y espero que estén conmigo. Te he visto un par de veces. ¿Cuántos Pokémon has cogido? No, pues yo no soy Pokémonfobia. ¿Cómo se dice? ¿Un Pokifilio? No, no, no. Olvídanos, mal chiste. ¿Quieres que te enseñe cómo atrapar Pokémon? Pues vamos a decirle que sí, nomás para que vean cómo se trata Pokémon. Todo sea porque duro un poquito más el video. La otra vez lo negué. Este se ve bien creepy, este tipo. Un ratata salvaje apareció. Mochila. Nos vamos a la bolsa de Pokébolas. Amigo. ¡Eres un amigo! Amigo usó Pokébola. Mira, es un buen amigo, entonces le hubiera hecho caso. Nunca hay que negarle la ayuda a un amigo. Nunca. Ya está, ratata, atrapada. Y es un mal tutorial porque los Pokémon los tienes que debilitar primero. Así es como se hace. Si los Pokémon están débiles son más fáciles de atrapar. Otra vez me atrabé. Son más fáciles de atrapar. Muy bien, entonces bueno. Nuestra aventura comienza apenas. Y los veo mañana. Y empezaremos a atrapar Pokémones, a entrenarlos y a estar listos para el primer gimnasio. Así que vamos a salvar. Y los veo en el próximo video. Sí, sobre escribir. No hay de otra. Dema guardó el juego. Muy bien. Gracias a todos por ver y espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, sugerencias, likes, dislikes, suscríbanse y demás. Pero por la razón que estén aquí, les agradezco su tiempo. Muchos saludos y salve. Bye. ¡Suscríbete al canal!